Buenos días, en nombre de Globe International, de nuestro equipo y todos los parlamentarios que son parte de nuestra red, quiero expresar en primer lugar nuestro agradecimiento y gratitud al Parlamento de Escocia por estar hospedándonos estos dos días aquí, particularmente su presidenta Alison Johnston y para desarrollar durante estos dos días esta actividad que está enmarcada dentro de lo que es la COP, la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Climática. Quiero apuntar algunas cosas que van a ser materia prima de la conversación de estos dos días. El Globe está cumpliendo sus primeros 30 años de existencia y aprovechamos esta ocasión, este importante aniversario institucional, para realizar una de nuestras más ambiciosas iniciativas con el objetivo de catalizar la acción climática y desarrollar junto a ustedes este encuentro que hemos dado a llamar Cumplir la promesa de París, impulsar la acción climática en Glasgow. Estamos cerrando en Glasgow el primer ciclo de cinco años del Acuerdo de París y la necesidad de elevar la ambición climática en nuestros países sigue siendo un imperativo de máxima urgencia. Si bien desde París a hoy se redujo la brecha de emisiones entre lo que hemos propuesto y prometido hacer y lo que la ciencia nos indica que debiéramos estar haciendo, aún hoy esa brecha sigue siendo muy grande. Incluso una buena noticia es que en las últimas horas, los primeros cálculos, después de las últimas actualizaciones de las NDC, estaríamos por primera vez en la historia por debajo de los dos grados. 1.9 dicen los especialistas, ojalá que esto se consolide. Cerrar esta brecha de emisiones y hacerlo con una ventana de tiempo cada vez más reducida constituye el mayor desafío que enfrenta la humanidad de cara al siglo XXI. Todos los objetivos de desarrollo social y humano a los que todos nosotros aspiramos hoy depende de que podamos superar el desafío climático. Por eso caracterizamos a esta actividad con el código rojo. Máxima alerta que para nosotros debiera significar máxima responsabilidad. Cuando hablamos de acción climática, hablamos de establecer en nuestras sociedades una dinámica de cambios muy profundos. Significa poner en marcha un conjunto de políticas que pongan a nuestra sociedad en el camino de la descarbonización. Este proceso no solo significa el impulso a innovaciones productivas y a las nuevas tecnologías de cero emisiones. Esto también significa acompañar y apuntalar la reconfiguración del perfil productivo de vastos sectores de nuestra sociedad. La transición es tecnológica, es económica y es social. Sectores enteros de nuestra economía deberán tener un nuevo perfil productivo y regiones que verán modificadas sus medios tradicionales de vida como es el caso de las regiones que han crecido asociadas a la industria fósil. La descarbonización implica entonces para quienes tienen responsabilidades de gobierno, para quienes deben tomar decisiones, la responsabilidad de que esta transición ocurra del modo más justo, más armonioso y del modo más virtuoso posible. Esta es una de las responsabilidades enormes e inéditas para nuestros gobiernos, puesto que esto debe ocurrir muy rápido. No se puede demorar más, solo tenemos un tiempo muy limitado para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Demorar la acción no es una opción. A pesar de que hablamos de tiempos muy breves, esto en relación a la historia humana y de nuestras sociedades, son tiempos prolongados para nuestros sistemas políticos. Por ejemplo, llegar al 2030 para cumplir nuestras NDC significa atravesar varias administraciones nacionales y gobiernos. Esto tan solo para referirme a lo que es el periodo de cumplimiento de la NDC. Debemos entonces sostener con firmeza una acción climática que trascienda los naturales cambios políticos y de funcionarios. La transición debe ser sostenida en el tiempo por la dirigencia política en su conjunto, por el sector privado, los sindicatos, por la sociedad civil. Aquí es donde aparece con claridad el rol esencial que deben jugar los parlamentos en nuestros países. El sitio donde la política tiene su máxima expresión. Es en donde los representantes de la sociedad tienen la oportunidad de construir los consensos de la magnitud y la calidad que la acción climática nos exige. Es en los parlamentos donde se deben consolidar acuerdos de largo plazo, políticas de Estado y donde los objetivos que se manifiestan en las negociaciones internacionales deben ser traducidas en políticas sectoriales de largo plazo. Es este rol de los parlamentos el que quisiera que examinemos en estas jornadas, que podamos revisar si lo estamos haciendo de modo adecuado. ¿De qué modo podemos convertir nuestros compromisos internacionales en políticas sectoriales? ¿Cómo nos convertimos en organismos de control y monitoreo de la calidad de las políticas que se implementan? La transición y la descarbonización nos ponen ante desafíos regulatorios de todo tipo. ¿Cómo eliminamos las barreras para el ingreso de las renovables y de las nuevas tecnologías? ¿Cómo eliminamos los subsidios a los fósiles? ¿Cómo nos preparamos para un mundo donde la huella del carbono comenzará a afectar a nuestros productos y pasará a ser un parámetro fundamental en el comercio internacional? Ojalá estas cuestiones y muchas otras que seguramente ustedes conocen muy bien podamos conversar y salir de aquí con mayores certezas y convicción. Hoy tenemos nuevos actores sociales que se han incorporado con mucha fuerza en la discusión climática. Actores que hace 30 años, cuando GLOB inició sus actividades, no tenían la contundencia que hoy tienen. Me refiero en particular al movimiento de jóvenes. Por eso GLOB ha tenido y ha comenzado a tener un fuerte vínculo con el movimiento de jóvenes por el clima. Los parlamentarios tenemos que ser receptivos y alentarlos a que participen en la toma de decisiones y en la construcción de políticas. Así como GLOB ha sido una organización que históricamente ha promovido la igualdad de género y la participación en el ámbito político de las mujeres, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo similar para que los jóvenes se sientan parte de esto que está pasando y lo que los parlamentos deberán hacer. Ejemplo de esto, hemos hecho encuentros de jóvenes con parlamentarios en Inglaterra, en el Reino Unido y alguna novedad de cosas que me parecen muy significantes para GLOB. Hoy GLOB se ha convertido en el punto focal del grupo informal de parlamentarios en el marco de la Convención de Clima. Y esto ha sido con el apoyo de ICLEI, el Climate Parliament, la Asociación de Parlamentarios del Commonwealth y trato de no olvidarme de ninguno. Esto es un paso muy importante que GLOB ha dado en los últimos meses. Estas son algunas de las ideas que espero podamos debatir durante las jornadas de hoy y mañana. Además, vamos a tener valiosos insumos por parte de algunos de ustedes y de muchos ilustres de nuestros fundadores, quienes nos van a honrar con su acompañamiento. También varias presentaciones que abordarán con mayor profundidad de lo que yo he hecho algunas de estas ideas. Así que les deseo y nos deseo unas jornadas muy productivas. Muchas gracias. 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 Gracias.